Puede ser impactante ver cómo el tiempo ha transformado a estos icónicos personajes de gladiador. Desde aquellos días de gloria en el año 2000 hasta ahora en el 2024 han pasado por tanto y es posible que algunos de esos cambios te sorprendan. Pero incluso con el paso de los años su legado sigue vivo. ¿No te intriga ver cómo han evolucionado desde entonces? Número 15. Joaquín Fénix, reconocido por su versatilidad en la actuación, dio vida al despiadado cómodo en gladiador. En la película lo vemos conspirando para obtener el poder, traicionando a su propio padre y desatando la tragedia al ordenar la ejecución de Maximus y su familia. Su interpretación del antagonista principal destaca por su intensidad y complejidad, mostrando la profundidad de su crueldad y ambición. A sus 49 años podemos ver cómo Joaquín Fénix ha envejecido desde entonces, pero su talento sigue siendo imponente. Número 14. Giorgio Cantarini, conocido por su papel en La vida es bella, interpretó al hijo de Máximo en gladiador. En la película su personaje es víctima el conflicto central de la trama. Cantarini captura la inocencia y vulnerabilidad del joven personaje de manera conmovedora. A sus 31 años, su aspecto actual refleja su transición de la niñez a la adultez, pero su talento actoral perdura. Número 13. Derek Jacobi, reconocido por su distinguida carrera en el teatro y el cine, interpretó al influyente senador graco en gladiador. En la película, Graco se opone firmemente al gobierno corrupto de Cómodo y lucha por restaurar la justicia en Roma. A los 85 años, Jacobi continúa siendo una figura respetada en la industria, y su envejecimiento se refleja en su apariencia actual. Número 12. Sven Ole Thorsen, conocido por su impresionante físico y habilidades como culturista, interpretó a Tigris de Galia en gladiador. En la película, Tigris es presentado como el gladiador más temido de Roma, cuya fuerza y destreza son legendarias. Thorsen personifica magistralmente la imponente presencia física y la ferocidad del personaje. A sus 79 años, su apariencia actual refleja los años de dedicación al culturismo, y aunque ha envejecido, su aura de fortaleza y determinación sigue siendo impactante. Número 11. Connie Nielsen, reconocida por su versatilidad como actriz, interpretó a Lucila en gladiador. En la película, Lucila es la hermana de Cómodo y mantuvo un romance prohibido con Maximus en su juventud. Nielsen captura la complejidad emocional del personaje. A los 58 años, su apariencia actual refleja la madurez y la elegancia. Número 10. Spencer Treat Clark, en su papel como Lucius en gladiador, encarnó al joven hijo de Lucila y sobrino de Cómodo. Su personaje simboliza la inocencia en medio del caos político y la violencia de la Roma antigua. A sus 36 años, su apariencia actual refleja la transición de la infancia a la adultez, recordándonos su conmovedora actuación en esta épica película. Número 9. David Hemmings, reconocido por su interpretación como Casio en gladiador, encarnó al astuto organizador de luchas y espectáculos en el coliseo romano. Hemmings dotó al personaje de una presencia magnética y una astucia innegable. Lamentablemente, nos dejó en 2003 a los 62 años. Su apariencia en sus últimas apariciones reflejaba la madurez y la experiencia de un actor consumado. Número 8. Richard Harris, célebre por su papel como Marco Aurelio en gladiador, personificó al sabio y benevolente emperador romano. Su personaje es crucial en la trama, pues su muerte desencadena los eventos principales de la historia. Lamentablemente, nos dejó en 2022 a los 72 años. Su apariencia en sus últimas apariciones reflejaba la dignidad y el carisma que lo caracterizaban. Número 7. Thomas Arana, actor de notable trayectoria, asumió el papel de Quintus en gladiador. En la película, Quintus es un compañero leal de Maximus en el ejército romano, pero posteriormente se une al lado de Cómodo como su mano derecha. A sus 68 años, su apariencia actual refleja la sabiduría y la experiencia, recordándonos su destacada interpretación en esta épica historia de honor y traición. Número 6. Jaimon Hounsou, reconocido por su versatilidad como actor y modelo, interpretó a Hua en gladiador. Su personaje, un compañero leal de Maximus, luchó junto a él en varias batallas y desempeñó un papel crucial en su historia. Hounsou destacó por su actuación convincente y su presencia impactante. A sus 59 años, su apariencia actual refleja la seriedad y la determinación de un actor comprometido con su oficio. Número 5. R. Muller, conocido por su papel como Héctor en gladiador, encarnó al intrépido adiestrador de gladiadores de ascendencia germana. Su personaje aporta valiosa experiencia y fuerza al equipo de Maximus en su lucha contra la opresión de Cómodo. A sus 64 años, su apariencia actual refleja la madurez y la robustez de un actor versátil. Número 4. Oliver Reed, reconocido por su imponente presencia en la pantalla, interpretó a Antonio Próximo en gladiador. Su personaje, un sabio entrenador de gladiadores, desempeña un papel crucial en la historia al guiar a Maximus en su búsqueda de venganza y redención. Reed cautivó al público con su actuación poderosa y carismática. Lamentablemente, nos dejó en 1999 a los 61 años. Su apariencia en sus últimos días reflejaba su experiencia y grandeza. Número 3. Tommy Flanagan, reconocido por su talento y carisma, interpretó a Chicheron en gladiador. Su personaje, el fiel sirviente de Maximus, fue traicionado y marcado por la crueldad de Cómodo. Flanagan transmitió la lealtad y el sufrimiento de Chicheron de manera conmovedora, agregando profundidad al desarrollo de la trama. A sus 38 años, su apariencia actual refleja la fuerza y la determinación de un actor comprometido con sus roles, dejando una impresión duradera en el público. Número 2. Gianina Fallo, reconocida por su talento como actriz, interpretó a la esposa de Maximus en gladiador. Su personaje, víctima de los soldados de Cómodo, representa el amor y la tragedia en la historia. Fallo transmitió la vulnerabilidad y el dolor de su personaje de manera conmovedora. A sus 68 años, su apariencia actual refleja la elegancia y la madurez de una actriz consumada. Número 1. Russell Crowe, reconocido por su galardonada interpretación como Maximus en gladiador, encarnó al valiente líder militar convertido en gladiador en busca de venganza. Crowe capturó la intensidad y determinación del personaje de manera magistral, ganando un Oscar por su actuación. A sus 59 años, su apariencia actual refleja la madurez y la experiencia de un actor consumado. A pesar del paso del tiempo, su legado como Maximus sigue siendo recordado y admirado por los fanáticos de la película. Gracias por suscribirte y pulsar me gusta, déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios. Y por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla, que te aseguro no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima.